Creo que salimos de un momento muy interesante para la Unión Europea. Ha habido dos años de, yo diría, triunfo en la adversidad. Fijaros que hace cuatro, cinco, ocho años, cuando pasaba en Europa, nadie miraba a Europa para que fuera Europa la que resolviera el problema. Cada país lo resolvía por su cuenta. Y en la pandemia hemos mirado a Europa para que compraran las vacunas de todos, para que financiaran la recuperación, para que financiaran la estabilidad de las empresas y las familias. Es decir, Europa ha sido, digamos, la que nos ha sacado de ese agujero que era la pandemia. Entonces han sido dos años verdaderamente excepcionales que no solo han sido muy positivos desde la perspectiva de la construcción europea y de lo que Europa es capaz de hacer, sino que también han creado una cierta expectativa de que Europa está ahí y que Europa va a hacer ciertas cosas. Claro, ahora había una guerra y una crisis energética y los ciudadanos vuelven a mirar a Europa. Dicen, oye, ¿y Europa qué hace? ¿Dónde está el presupuesto europeo para la energía? ¿Dónde está el presupuesto? ¿Dónde está la compra centralizada de gas? Igual que hubo compra centralizada de vacunas. Es decir, hay una serie de expectativas y una serie de realidades que, digamos, ahora determinan lo que a la gente le gustaría ver. Lo que vamos a hacer estos dos días es tratar de entender ese momento. Vamos a empezar, y yo voy a hacer una pequeña introducción contándoos estos dos años, os voy a contar cómo Europa ha reaccionado a la pandemia, qué hemos hecho nosotros, qué han hecho las instituciones, de qué ha servido, y tratando un poco de poner el marco para ayudaros a pensar en cómo Europa puede reaccionar a la guerra y la crisis. Ya os anticipo que con mucha mayor dificultad. O sea, para que os hagáis una idea, la pandemia empezó más o menos cuando la guerra, en términos de meses. La guerra es el 24 de febrero, la pandemia, si os acordáis, finales de febrero oíamos Italia, España 8, os acordáis, 8 de marzo fue la administración, 11, 12, 13, más o menos lo mismo. Para el mes de julio, que estamos casi, en aquel momento ya teníamos un punto de recuperación, intervención del Banco Central Europeo, un sistema centralizado de compras de vacunas. Hoy, en un momento equivalente, desde ese febrero o marzo, pues no hay compra central de energía, no hay un instrumento financiero todavía del Banco Central Europeo, no hay instrumentos financieros de la Unión, y si os digo la verdad, no hay muchas perspectivas de que lo haya. Entonces, lo que os vamos a contar, lo que os voy a contar yo ahora es una historia de un éxito y de un fracaso o de un potencial fracaso y vamos a tratar de ver, yo voy a contaros estos dos años, en parte contándoos también cuáles eran los constraints, las restricciones a las que nos enfrentábamos y por qué en ese momento fue Europa capaz o fuimos capaces de sobreponernos. Os decía que quería empezar con la pandemia y para contaros dónde estábamos hace dos años, teníamos que congelar la economía. Yo, la verdad, es que buscando ejemplos históricos no encuentro ningún otro. Siempre uno trata de que la actividad económica continúe y ese momento del año pasado en el que todo el mundo se tenía que meter en casa era extraño. Estábamos intentando que la actividad no continuara, que la gente no saliera a comprar, que la gente no saliera a la calle, que la gente no hiciera su actividad diaria. Eso no pasa ni siquiera en una economía de guerra en la que realmente tratas de redirigir los recursos, pero tratas de producir lo más posible. Si os acordáis de vuestro gráfico del flujo dinámico de la economía que os han enseñado en Primera Economía, pues realmente todo ese flujo queda interrumpido. No tienes el flujo entre personas y negocios por arriba porque la gente no puede consumir. No tienes el de vuelta porque la gente no gana su salario. No tienes a un sector financiero que reciba pagos de préstamos. Tienes muchos sitios donde tienes potenciales problemas. Despidos, crisis financieras, etcétera, etcétera. Ese es el riesgo. Eso es lo que nosotros vemos en ese momento. Y lo que vosotros veíais. Ves restaurantes, aviones. Es un gráfico de ese momento. Derrumbe absoluto. El restaurante, menos 100%. No se podía ir. El tráfico de aviación, el amarillo es China, que veis que es un poquito anterior, pero veis que realmente es una actividad económica. Hay cosas que más o menos podiendo, ¿no? Pero es muy interesante cuando piensas cuáles son las cosas, y esto yo creo que nadie lo habíamos pensado antes, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que puedes hacer cuando te obligan a quedarte en casa? Son trabajos, en general, muy basados en información y en conocimiento. Son empleos que generalmente son del percentil más alto de la distribución de salarios. Como veis ahí, el 60% de las cosas que hace la gente, que gana más del 75%, del percentil 75%, se pueden hacer desde casa. Mientras que solo el 9% de las cosas que hace la gente en el primer vestido. Con lo cual, tienes un impacto muy diferencial a muchas personas que están trabajando en el trabajo, que tienen mucho contacto personal, les desaparece su prioridad. Entonces, en este momento hay tres objetivos que, bueno, la verdad es que hubo una movilización gigante de todos los economistas. Hubo decenas de reuniones durante esos meses de febrero, de marzo, etc. Había que hacer tres cosas. Había que proteger los ingresos de los trabajadores, de todos los más afectados. Había que asegurar que las ingresas podían salir luego del congelador. Es decir, si te cierran, tu restaurante no puede vender nada. Que dentro de dos años salgas del congelador y puedas empezar a trabajar. Que no tengas dos años, te estoy arruinando. Y cuando abra dentro de dos años, el local está vacío. No hay nada. No hay nada que hacer. Y tercero, el sistema financiero, tratar de evitar que crezcan las pérdidas, los impagos y que desaparezcan el distinto. Entonces, se trata de sostener ese flujo, lo que está en azul, con gasto para que los comunidades puedan gastar, con salarios que paga el Estado, que son los ERTE famosos, y con los clientes bajos. Entonces, esta respuesta, como decía al principio, es una respuesta básicamente de la Comisión Europea. Y tiene tres elementos. El Banco Centro Europeo, el Gobierno y Europa. La Comisión Europea, la Unión Europea y la Comisión Europea. Banco Centro Europeo. El Banco Centro Europeo se encuentra, y esto es muy importante, esto va a venir muchas veces durante esta presentación, lo que vamos a hablar cuando hablemos del día de hoy, se vuelve a unas restricciones muy importantes, legales, a la hora de decir lo que dices. El parra libre, nosotros vamos a permitir que los gobiernos nos coloquen todos los bonos que quieran y les vamos a financiar todo lo que necesiten. Se vuelve a una restricción enorme. Al principio, con la restricción que tienen, dicen, mirad, si un país tiene más problemas o menos, nuestro problema es la estabilidad de precios, nosotros no queremos saber nada de los diferenciales de tipo de interés. Y entonces, Lagarde dice una frase muy famosa, no estamos en el negocio de cerrar las primas de riesgo, de evitar que crezcan las primas de riesgo. Cuando dijo eso, pues veis, la prima de riesgo italiana se disparó, es el verde, fue verdaderamente una hecatombe en los mercados. Tuvo que pedir una entrevista ese mismo día por la tarde en CNBC, en NBC, para desmentir lo que ella misma había dicho, decir, sí, sí, nos vamos a ocupar de estas cosas también. Porque, como os decía, tiene unas restricciones muy grandes, y la restricción principal está en el tratado. El tratado dice que está prohibido cualquier facilidad de crédito del Banco Centro Europeo a favor de los gobiernos centrales, regionales, locales, etcétera. No puede coger y decir, oye, aquí tenéis dinero. ¿Por qué? Porque eso es financiación monetaria. Eso puede crear inflación, el Banco Centro Europeo puede decir, oye, si tú, Estado español, necesitas pagar ERTES, ven aquí, emite bonos y nosotros tenemos el dinero. No, no, tienes que ir al mercado, no puedes venir aquí. Esa es la restricción. ¿Cómo convierten esa restricción en realidad bancos centrales que están todo el rato comprando bonos y vendiendo, etcétera, etcétera? Bueno, pues tienen, el Banco Centro Europeo lo ha interpretado de dos maneras. Primero, no puede comprar más del 33% de ninguna emisión. O sea, tú emites y de ningún número de emisión puede comprar más del 33%. Y segundo, tiene que comprar de los bonos en proporción a la clave de capital. O sea, tú eres Alemania, tienes más restricciones del Banco Centro Europeo, te compro más. Tú eres Malta, tienes menos, te compro menos, pero en proporción. No me puedo salir de ahí. Oye, es que Italia y España necesitan más. Ah, lo siento, les toca lo que les toca. ¿Por qué? Porque eso es política monetaria. Digo, yo no es política fiscal porque no estoy ayudando a este señor, a este señor, a esta señora, a esta señora. Es política monetaria porque a todo el mundo le estoy comprando bonos y vendiendo bonos en la misma proporción. Esa es la restricción. Claro, con esa restricción, ¿cómo vas a dar barra libre y permitir que todo el mundo se financie? Bueno, el Banco Centro Europeo básicamente crea, unos días después de estas declaraciones de Dakar, un programa de emergencia. En el que explícitamente dice paso de restricciones. Es una situación de emergencia y voy a hacer una cosa que se llama el programa de emergencia de la compra de la pandemia, en el que compra de todo sin límite. ¿De acuerdo? Bueno, sin límite. Estas cantidades, que son las cantidades importantes, empieza con casi 900.000 millones y luego compra otros 700.000 millones más. Básicamente, lo que el Banco Central Europeo viene a hacer, lo sabemos hoy, es que toda la deuda que emiten algunos países, muchos de ellos, por ejemplo España, toma la compra del Banco Central Europeo. España emite desde ese momento hasta octubre del 2020 159.000 millones, el Banco Central Europeo compró 161.000 millones de deuda, un poquito más de lo que había emitido España. O sea, todo, es como, lo voy al banco, me hace los papelitos y lo coloco, ¿de acuerdo? O sea, se saltó su propia prohibición. ¿Por qué? Bueno, pues porque era un momento de emergencia. Bueno, el Tribunal Constitucional Alemán, y esto va a ser una historia que os va a venir más veces, Gabriel os va a hablar también de eso, que es una persona en mi oficina que jurídicamente ha estado mirando todos estos temas mucho. Laura también, Laura Estrella y Gabriel Betancourt. Los dos son expertos en este tema y os contarán. Pero, básicamente, el Tribunal Constitucional Alemán en ese momento tenía otro caso, que no era el del plan de emergencia de la pandemia. Tenía un caso de compras de activos, con otro programa, que se llama el PSPP, no el PEPP, otro programa diferente, programa de compras del sector público. Y dice, cuidadito, cuidadito, el Banco Central Europeo tiene que tener mucho cuidado porque hay una prohibición de financiación monetaria. Y nosotros no nos fiamos del Tribunal Europeo, queremos ser nosotros los que digamos lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y lo que decimos aquí es que, en general, en este otro programa, ¿eh? No entramos en la pandemia, no han entrado. En este otro programa hay un límite del 33% que sigue existiendo y hay un límite de proporcionalidad que hay que probarlo y hay que comprar de acuerdo a la clave de capital. En el programa anterior, pero todo el mundo entendió que estaba hablando del programa anterior, pero que cuidadito con cómo nos pasábamos. Esto no ha importado en la pandemia, ¿eh? Nadie se ha metido con el Banco Central Europeo en la pandemia, pero importa hoy. Importa hoy, como vais a ver. Esta es la clave de capital y esta es la proporción, como veis, de Italia y de España, pero sobre todo de Italia. Ha comprado muchísimo más azul clarito de lo que en teoría compraría si comprara de todos en la misma proporción de su clave de capital. Es decir, el Banco Central Europeo está específicamente apoyando a unos países y no a otros. Ahí se ve Francia, Italia, España, etc. Bueno, primer programa. Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo da barra libre y dice, todo el mundo que necesite viene aquí, emite y nosotros se lo compramos. Vamos a hacer un truco, que es, no te lo compramos directamente. Te obligamos a que vayas primero al mercado y luego se lo compramos al mercado. Bueno, vale, parece que eso es menos financiación monetaria, pero bueno, eso no tiene mucha diferencia. Segunda respuesta. Esta ya no es de Banco Central Europea. Esta es de los gobiernos europeos. Los gobiernos europeos se juntan y ponen en marcha, la comisión pone en marcha, pero son los gobiernos los que lo financian. No Europa. Los gobiernos, y vais a ver lo importante que es esto, un programa que se llama SHUR. Ahora, el SHUR, cuando llegue el SHUR, pensad ERTE. El SHUR es el programa con el que Europa ha pagado 100% de gasto en ERTE. Los ERTE son una historia alemana que ha existido desde siempre en Alemania. La idea del Kurzarbeit, es el trabajo a tiempo corto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando hay una crisis, tú en vez de trabajar 8, trabajas 4 horas y yo, Estado, te pago las otras 4. No las paga la empresa. En vez de pagarte el paro, en vez de que te despidan y te pagan el paro, sigues trabajando, sigues colocado, pero no paga el salario el empleador, sino que lo paga el Estado. Esta idea se pone a nivel europeo, nosotros lo propusimos, supongo que otras personas lo propusieron, nosotros lo propusimos a Gentiloni y escribimos algún artículo sobre ello. Se pone en marcha en abril, en mayo y ha sido un absoluto éxito. Pero, ¿qué es esta idea? Bueno, pues la idea es que voy a reducir los despidos, la gente va a poder seguir conectada a su empleador, pero está en su casa. Entonces, cuando, esto es muy buena idea de congelar, si lo pensáis. Está la economía congelada, te quedas en tu casa, pero continúes con tu contrato. El día que la economía se descongela, empiezas a trabajar y todo vuelve a la normalidad. Esta es la idea y más o menos ha funcionado así. En algunos casos, hemos sacado la economía de congelador, la hemos metido en microondas y se ha chicharrado. Pero bueno, eso lo veremos luego. Sobre todo los Estados Unidos, son los que realmente han cogido y han dicho, venga, le damos al máximo al microondas y ha quedado achicharrado. Pero bueno, la idea con el Culture Byte, con el trabajo a tiempo parcial, es que se financie como se financió un precedente, que es el Fondo de Estabilidad Europeo, que es con la comisión, pide prestado en el mercado, pero realmente son los Estados miembros los que lo garantizan. Y es con este acuerdo, el vartículo del tratado, que dice que la Unión puede asistir a los miembros, a los Estados Unidos. Bueno, entonces, todo el reto estamos buscando, y os vais a ir dando cuenta, formas en las que la Unión puede apoyar a los miembros que sean legales a pesar de las restricciones que vais a hacer, que son muy grandes. porque la Unión, y esto quiero que lo veáis más que explicarlo yo, o sea, quiero que lo veáis en los diferentes ejemplos, la Unión le falta una cosa muy importante, no tiene capacidad propia de financiación. La Unión se financia como la ONU, pasando el gorro, y la gente pone dinero. Pero, la Unión pone recursos propios y tal, bueno, vale, o sea, no, ¿de acuerdo? La Unión ahora mismo no tiene capacidad para decir, bueno, nos falta este dinero, vamos a subir tal IVA, o vamos a poner tal impuesto. No, no puede. Los Estados, por unanimidad, deciden lo que les pagan. Y lo que veis es, en todos estos casos, bueno, pues lo hará el Banco Central Europeo, bueno, el Banco Central Europeo es un Banco Central, ¿no? Bueno, vale, lo hacemos entre los estados. Bueno, pues el SURE lo hacen entre los estados. Es, los estados dan una garantía por rata, cada uno en una proporción, se pone una regla para que sea por unanimidad, o sea, que solo cuando todos los estados hayan dado su garantía se puede empezar a pagar, y se crea un fondo de 100.000 millones para pagar estos ERTEs en todo el mundo. Es un programa con muchísimo éxito que hacen, fijaros, los estados miembros, no lo hace la Unión. Hasta ese momento, la idea de que la Unión iba a poder hacer algo como Unión era muy complicada. ¿Por qué? Pues porque existe este miedo en los estados del norte de la mutualización de deuda. Existe este miedo. O sea, tú estás en un apartamento con tus tres compañeros de piso, y a alguien se le ocurre la idea de, oye, vamos a tener una tarjeta de crédito común. Pero sin límites y sin condiciones. Dijo, esta persona que a lo mejor está colgada mañana va con una tarjeta de crédito común y se gasta una pasta. A lo mejor yo soy muy ahorrador, a lo mejor él no lo es, o ella no lo es. Entonces, esta idea de una tarjeta de crédito común a los estados miembros, Alemania en particular, no les ha gustado nunca nada. Ese es el miedo de la mutualización de deuda. Que es más irresponsable y les hace pagar a todos el pato. Pero ellos dicen, no, no, cada uno tiene sus propias finanzas, cada uno se busca la vida financieramente. Pero claro, una unión monetaria, eso es muy complicado. Porque claro, tú dependes de toda la unión de muchas maneras que vamos a ver. Entonces, hay un riesgo moral. Si tú compartes lo que se llama una economía de riesgo moral, que todos lo sabéis. Si tú compartes la tarjeta de crédito, el más JETA, pues coge y se va y se va de copas con la tarjeta común. Y luego dice, ah, pues no sé qué habrá pasado. Hemos gastado más este mes. ¿Vale? Entonces, esa era la dificultad a la hora de pensar. Podemos hacer una respuesta realmente europea. No entre los países, sino de Europa. Fijaros, legalmente, restricciones. Primero, hay una obligación en el artículo 310 que dice que la Unión Europea tiene que tener un presupuesto equilibrado. Segundo, hay una obligación en el artículo 425 que de ninguna manera pueden los estados rescatarse unos a otros. No, eso no puede ser. Excepto si es para ejecutar un proyecto concreto. Entonces, los franceses dirían, esto no va a ser posible. Vamos a hacer una cosa parecida a lo que les he contado del Sur, pero a lo burro. Creamos un instrumento financiero en Luxemburgo, una SPV, un Special Purpose Vehicle, en el que nosotros garantizamos la Unión, no la Unión, los estados miembros juntos piden prestado y con eso los estados miembros mandan, el Parlamento Europeo no tiene nada que ver, la Comisión no tiene nada que ver, nosotros decidimos, nosotros no lo revisamos, no lo cubrimos. Y nos restamos las cosas que necesitamos porque estamos en medio de una pandemia. Nosotros propusimos, estuvimos varias semanas proponiendo una alternativa que era financiarse con el presupuesto común, que hubiera una, que pidiéramos prestado y que se hiciera cargo al presupuesto de la Unión Europea. Y propusimos que se hiciera con deuda perpetua, que es deuda sin plazo de vencimiento. Si los tipos de interés estaban muy bajos, hubiera sido muy buena idea, visto lo visto. Con la idea de otro elemento del artículo 122, que es el 122.1, que dice que en espíritu de solidaridad el Consejo, como propuesta de la Comisión, puede hacer las medidas apropiadas. Pero estas medidas incluyen saltarse la prohibición de... Bueno, pues si son apropiadas, bueno, se podría. Aquí os cuento tres sitios donde lo contamos. El 20 de marzo del 20, el bazooka. Hicimos una resolución en Renew, en la que tratamos de empujar este párrafo, que lo tuvimos que negociar durante muchísimo tiempo. Yo estaba, yo era el negociador del tema, como vicepresidente de Renew para Economía. Conseguimos meter las palabras, muy difíciles para alemanes, suandeses, etcétera, de que hubiera un recovery bonds guaranteed by the EU budget. O sea, que hubiera bonos europeos, eurobonos. Y este párrafo, literalmente, con las mismas palabras, las mismas comas, del mismo lenguaje idéntico, apareció, lo conseguimos meter en la resolución de la justicia de abrir el Parlamento. O sea, habíamos hecho una negociación tan compleja que nadie lo pudo mover ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, sino que lo que dijo Renew fue lo que dijo el Parlamento. Es literalmente el mismo lenguaje con la idea de hacer eurobonos. Y que se financiara con recursos propios. Esto es muy importante. La analogía que todos hacíamos en aquel momento era lo que llamábamos el momento hamiltoniano. Fijaros, Hamilton, a lo mejor alguno me ha visto en el musical, era una persona con una vida interesantísima y curiosísima, hijo ilegítimo de una persona en las colonias inglesas del Caribe. Había llegado de Estados Unidos, no se sabía cómo, sin ningún pedigrí. Pero bueno, a base de autoforzarse, de trabajar mucho, una persona excepcional, bueno, pues fue el primer secretario del Tesoro de Estados Unidos, fue el ayudante de campo de Washington durante la guerra, que escribía todos los memos y todas, el señor de los papelitos, ¿no? Y fue el secretario del Tesoro. Y hay una cosa que es la que le hizo pasar la historia, que es el compromiso de Hamilton, de Hamiltonian Compromise, que es los estados del sur andaban muy bien. Aquí el sur y el norte es lo contrario que en Europa y que ahora en Estados Unidos. Los del sur andaban muy bien, tenían unos cultivos muy grandes y tenían mucha capacidad de pago, pero los del norte estaban muy endeudados. Entonces, él quería que Estados Unidos, como país, asumiera toda esa deuda, la del norte y la del sur. Imaginaros que la Unión Europea asumiera la deuda de Italia y de España, que asumiera la deuda del norte y del sur, y que Estados Unidos tuviera recursos para endeudarse y para hacer bonos en el futuro, que no fueran los estados. Acordaros que Estados Unidos es primero la confederación. Cada estado va, se endeuda, hace lo que quiera, pero que no nos ande con Dios. No, no. Aquí es Estados Unidos, el tesoro americano, el que se iba a endeudar. Y consiguió el compromiso manentoniano en una famosa comida con James Madison, una cena, en la que él le promete a James Madison que los estados del sur, a cambio, se van a quedar con la capital. Es decir, la capital de Estados Unidos se va a mover de Philadelphia, Nueva York, que eran los sitios obvios, a el sur, a Virginia. Washington, D.C., está en el sur, o sea, está en Virginia. La verdad es que le salió barato, porque tampoco, yo creo que tampoco es para tanto, pero bueno, en ese momento seguro que era una gran cesión por parte de los neoyorquinos en particular. Pero fijaros, el compromiso de la Comisión de James Madison no es solo que emitimos deuda, no es solo que asumimos deuda, es que tenemos recursos para asumir deuda en el futuro. Y nuestra propuesta en este momento es, eso es lo que queremos, queremos que haya esta deuda, que se emita, y que haya recursos futuros para pagarla y para irla asumiendo. Recursos propios, nosotros hablamos del impuesto digital, plásticos, el impuesto de sociedades, etc., que hubiera una serie de impuestos europeos que pasarán, digamos, a ser controlados por la Unión Europea. Porque si no, lo que tienes es algo que en un momento de emergencia lo haces, pero que no le da a la Unión Europea la capacidad para afrontar nuevas emergencias. La realidad es que eso no ha sido así. Es decir, todo el lenguaje en toda legislación que ahora os voy a contar habla de que esto es una vez y nunca más, que esto no se va a arrepentir. Y los recursos propios, cuando hemos intentado meterlos, al final siempre hay algún problema y nunca se consigue hacer. Pero bueno, el hecho es que pusimos, se hizo la deuda, se emitió la deuda, se emitió deuda europea y se ha conseguido que por lo menos se dé ese primer paso. Hay quien lo ve como vaso medio lleno y dice, bueno, bueno, aunque ponga que no se va a volver a hacer, lo haremos más veces, hay quien lo ve como medio vacío, como en todas partes pone que está prohibido volverlo a hacer. Ayer estuve discutiendo con Laura sobre eso y ahora, Laura, cuando acabe yo, si quieres das una pequeña pincelada sobre si se vuelve a hacer o no se vuelve a hacer. Ha hecho la tesis sobre este tema. Bueno, entonces, se emite esta deuda, vamos, se decide emitir esta deuda julio del 20, la comisión hace la propuesta en mayo del 20, julio se emite, agosto, septiembre y tal. Nos podemos negociar el documento legal que dice cómo se va a gastar este dinero europeo, ahora ya no es como antes que eran los países, no, no, esto es dinero europeo, eurobonos, es un presupuesto fuera del presupuesto comunitario tradicional, pero que es tan grande como el presupuesto comunitario. El presupuesto comunitario es un billón de euros, esto son 750.000 millones, es prácticamente el mismo tamaño para los próximos siete años. Nos podemos negociar las reglas, porque no va a poner reglas de presupuesto, va a poner reglas nuevas. Lo aprobamos en diciembre, los planes, países presentan los planes y a partir de junio, julio del 21, los países ya empiezan a poder recibir dinero, España el primero. Hay cuatro elementos que teníamos que negociar en el otoño del 20 para sacar todo esto adelante. El presupuesto normal de la Unión Europea, se llama el Multimensional Framework, es presupuesto para siete años. Antes, el Parlamento siempre tenía rehén al Consejo y a los países cada año con el presupuesto y todo el mundo estaba así, asustado, pensando a ver si vamos a conseguir aprobarlo. El Consejo decidió ya hace muchos años que para evitar ese problema el presupuesto se hacía siete años en siete años. Entonces, teníamos que aprobar el presupuesto de siete años normal, teníamos que aprobar una cosa que se llama decisión de recursos propios que es, pone el límite, recursos propios es una palabra horrible porque quiere decir dos cosas completamente diferentes. Ya sabéis que la broma es lo del Consejo de Europa, el European Council, el Council of Europe y el Council, que son tres cosas totalmente diferentes. Bueno, pues esto parecido. Los recursos propios son qué recursos tengo yo pero también son qué recursos tengo la Unión Europea ¿qué impuestos tiene la Unión Europea pero también qué recursos en total tiene la Unión Europea? Son la parte y el todo. Esa la tienen que pasar los países diciendo cuánto dinero le van a durar Europa. Tercero, la nueva facility, la nueva ley con esta facility y cuarto, un mecanismo de Estado de Derecho que teníamos absoluta necesidad como Parlamento. Decíamos, esto tiene que estar para que se apruebe todo de más porque tenemos que estar seguros de que si no cumples con Estado de Derecho no vas a recibir ni un euro europeo. Este era el plan y este era lo que había que conseguir sacar. Negociamos todos los instrumentos, os voy a contar de dos, los otros dos no voy a tener tiempo para contaros, que son la Recovery Facility, el tercero y el mecanismo de Estado de Derecho. La Recovery Facility, sabéis que, bueno, que tenemos ahí esos 750.000 millones de deuda emitida que van por encima del MFF que es el billón, o sea, ponen mil billones porque es en inglés, 1000 billion en español eso es un billón, entonces es que en inglés los billones tienen 9 ceros, español tienen 12, entonces siempre hay que tener cuidado cuando ves 390 billion piensas, ¡oh, imposible! 390, o sea, 390.000 millones, ¿vale? Entonces, había seis áreas en las que se puede gastar, transición verde, digital, competitividad, cohesión social, juventud, etcétera, con condiciones, o sea, Europa no te da el dinero para que te gastes en lo que quieras, Europa te dice, mira, tienes que venir con un plan que tiene que tener A en cinco criterios, puede tener más en los demás criterios que son 11 en total, puede tener Bs o Cs, pero en estos tiene que tener cinco As, tiene que hacer reformas, tiene que incrementar el crecimiento económico, tiene que contribuir a la transición verde y a la transición digital y no tiene que dañar el medio ambiente, estas son las cinco condiciones obligatorias, entonces tú haces un plan, describes qué reformas vas a hacer y explicas cómo se ligan al semestre europeo. ¿Qué es el semestre europeo? Estoy en una clase de hecho comunitario enorme en cinco minutos, pero bueno, tocamos todo y por lo menos los que os interese podéis seguir y vamos a ver, vamos a tocar muchas de estas cosas muchas veces más en estos 24 horas. El semestre europeo es un proceso anual en el que le hacen un examen a cada país para ver cómo su política económica funciona con respecto a la Unión, como no tenemos un ministro de Economía que le pueda poner el corse, pues nos lo ponemos entre todos. Entonces, ahí te dicen, oye, te faltaría hacer esto, oye, te faltaría hacer lo otro. En España siempre nos dicen pensiones, mercado laboral, os podéis imaginar independencia judicial, esas cosas. Entonces, lo que dice la Facility, lo que dicen las reglas de juego del dinero europeo es, oye, esto antes era una recomendación, esto no servía para nada, ahora es, oye, si no cumple las recomendaciones del sistema de pensiones europeo, no te doy dinero. Y aquí están unos hitos que muestran que las estás cumpliendo, ¿de acuerdo? Entonces, los países van a recibir unas cantidades diferentes de dinero, de lejos España es la segunda, Italia es la que más recibe, España es una de las más beneficiadas, el plan está aprobado por la comisión y luego lo revisan los estados miembros, luego se implementa, es un dinero europeo muy diferente del tradicional, en tradicional España, Europa te subsidia, te paga una carretera, aquí Europa te pone unos deberes, si tú haces esos deberes tener el dinero, oiga, tiene usted que tener 10.000 casas aisladas, si usted tiene 10.000 casas aisladas tiene el dinero, no me tiene que decir cuánto le ha costado cada casa y yo sea reembolso, yo no quiero ver los recibos, quiero ver que las 10.000 casas están hechas, ¿vale? Es por resultados, imaginaros un vendedor, a un vendedor le puedes pagar de antemano y decirle a usted le doy un sueldo por visitar casas o le puedes decir, mire, no me cuente qué casas ha visitado, le voy a dar un 1% de lo que usted ha vendido, esto es lo segundo, es por resultados, Europa te dice ¿has conseguido aislar muchas casas? ¿has conseguido reformar las pensiones? ¿has conseguido tal? Pues aquí está el cheque, ¿vale? Es una evaluación muy diferente de la tradicional, hay una cosa que introdujeron los holandeses que es que no solo la comisión ve esta implementación sino también los Estados miembros, es decir, hacemos una reforma de las pensiones, la comisión puede decir, bueno, bueno, vale, vale, pero el consejo, los países pueden decir cuidadito aquí y el Parlamento tiene la posibilidad de recibir la misma información, etcétera. Estos son los hitos y objetivos, por ejemplo, un ejemplo, energía, eficiencia de energía, la adopción de un decreto ley que haga que todos los edificios tengan que tener un certificado. Esos son los hitos, objetivos, cuántos metros renovados, cuántas bombas de calor instaladas, etcétera. Si lo tienes, te pago, no quiero ver los recibos de las bombas de calor, ¿de acuerdo? Es el objetivo cumplido. Esto os decía que era una de las dos leyes grandes que pasamos, que era el fondo de recuperación. La otra es el mecanismo de Estado de Derecho en el que se dice que los países para cobrar este dinero tienen que estar cumpliendo el Estado de Derecho, que si no lo cumplen se les puede cortar la línea europea, ¿de acuerdo? Eso es algo muy novedoso porque hasta ahora como es que hay Polonia pues se lo han saltado y ha servido para mucho, en España en particular nos ha servido para apretar con temas de independencia judicial que estaban en cuestión hace dos años. Primero os he contado la pandemia, segundo, respuesta europea del Banco Centro Europeo de los Países y de la Unión, el Fondo de Recuperación, tercero, Plan de Recuperación Español. Vamos a ver varias personas hablando del Plan de Recuperación Español y de cómo se está gastando. En particular, Manu Hidalgo nos va a contar ahora datos y ejecución. Pero os quiero dar una perspectiva general primero. y la perspectiva general para mí es que las reformas que se prometen a muchas de ellas son bastante falsas, se está haciendo mucho papeleo para hacer como que se reforma, o sea, no se quiere hacer la reforma de la contribución a la seguridad social, se quiere hacer un marco que muestre que hemos propuesto reformar y lo publicamos en el BOE y tiramos. Esa es mi primera crítica. La segunda es que hay demasiada inversión en cosas y no en personas. En España nos gustan mucho los ladrillos, nos gustan mucho las carreteras y tendemos a invertir poco en personas. Y mi tercer comentario sería que prioriza el gasto en consumo respecto a la inversión. ¿Te pago un coche eléctrico o un porcentaje de un coche eléctrico? En vez de pagar para que haya la infraestructura de carga necesaria para que la gente se cumple el coche eléctrico. Tengo bastantes comentarios al respecto pero solo os voy a dar uno, que es ¿cuáles son las reformas que a mí me gustaría y a muchos que estamos aquí nos gustaría ver? A mí me gustaría ver mucha más independencia de la justicia y de la administración. Elisa de la NUES os va a contar luego sobre estos temas, abogada del Estado y una persona quizás de las que más ha trabajado en todo el tema de la politización, la independencia de los reguladores y la justicia. La capacidad, la facilidad para hacer negocios, ahí España está muy abajo, es muy complicado hacer negocios. La ciencia y la excelencia. Tenemos un problema con las universidades, no hay ninguna entre las mejores de Europa y del mundo, no hay ninguna entre las 150, no es que digas no hay ninguna entre las 10, yo creo que si tuviéramos en fútbol una situación en la que hubiera ningún equipo entre los 150 mejores del mundo de fútbol sería una revolución, habría sangre en la calle. En universidades la gente ni se entera ni le interesa. Tercera cosa muy importante, en educación creo que hay mucho que hacer para corregir el abandono escolar y mucho que hacer para conseguir que los rankings empisa, que la capacidad de nuestro sistema sea capaz de llegar al nivel necesario, en el desempleo y en la sostenibilidad fiscal, deuda y pensiones son problemas muy graves. Están todas en el semestre europeo, son recomendaciones que Europa nos hace repetidamente, las veis ahí en rojo y algunas se van a tratar en este plan y otras no. No voy a ir al plan, os decía que solo quería que vierais que realmente sí tenemos un problema estructural y la forma de mostraros, esta es la tasa de productividad de los factores, es cuánto produce los diferentes países con los mismos recursos y si veis Alemania produce 15% más con los mismos recursos de lo que producía en el 95, España produce menos, de hecho España no ha crecido en PIB desde el 2007, tenemos menos PIB que en el 2007, o sea, realmente hay un problema estructural que hay que resolver, eso sí, tenemos muchísimos más funcionarios. Bueno, no voy a entrar en la fiscalidad, la sostenibilidad fiscal que os lo va a contar Fernando Sosgo cuando vemos de pensiones y tal, en tema de invertir en cosas sobre personas, creo que mucho dinero gastado en rehabilitar viviendas, 4.500 millones y en comprar coches eléctricos, muy poco en desempleo juvenil y educación y os decía, bueno, si comparamos con el de Grecia o el de Italia vemos muchísimo más gasto en estos temas como educación y formación profesional que en España. El tema de consumo, cuanto más en edificios y en coches que en inversión industrial, etcétera. Pero bueno, esto creo que lo vamos a tratar bastante, me gustaría no alargarme más y no acumular retraso. Entonces, con todas estas restricciones y con todas estas lecciones, ¿hoy qué? ¿Hay una guerra? ¿Crisis energética? ¿Qué puede hacer Europa? Y sobre todo, si hemos sido tan cracks que hemos conseguido, o Unión Europea, ¿qué hemos conseguido? Emitir deuda conjunta, hacer los ERTE, el Banco Centro Europeo, barra libre, para que todo el mundo se pueda endeudar lo que haga falta y no haya problemas de liquidez. Hemos conseguido tomar las decisiones rápido, vacunar, compra de vacunas conjunta que nos ha permitido esos primeros en vacunarnos. ¿Qué es lo que ahora es tan complicado? Hay diferencias entre una pandemia y una guerra. No quiero decir que una pandemia sea mejor, una guerra sea mejor. Una pandemia, por un lado, puede ser mejor, comillas, perdón, porque el capital está intacto, puedes congelarte y salir, hay más ahorro que luego puede facilitarte la salida y, bueno, en el pasado, las pandemias, eso por razones malas, pero estoy hablando como economista puro, las pandemias llevaron unas subidas muy fuertes, la gente se muere. O sea que, al revés que las guerras, las pandemias, tienen ese mismo capital físico y menos gente. De hecho, si os acordáis de los que habéis tomado clases de historia económica, hay teorías que dicen que la acumulación del renacimiento y la revolución industrial se deben a la peste negra. Seguro que os acordáis, porque murió mucha gente en la peste negra y de repente los granjeros, los agricultores que estaban en subsistencia, que si había un agricultor más, ya no comían, un hijo más, ya no comían, pues de repente se liberó a muchísima tierra. Las pandemias, por un lado, pues puedes decir, oye, pues pueden salirse más fácil. Por otro modo, la guerra no tiene este problema de que cogeras la economía. Tienes mucho más gasto durante la época de guerra porque tienes que pagar ejércitos, etcétera. Entonces, bueno, pues son dos shocks muy diferentes, aunque a veces nos parece que pueden ser parecidos. En esta guerra, nosotros no la luchamos, la lucha Ucrania, obviamente. Lo que estamos viendo es que se nos está disparando la inflación, que empiezan a subir los tipos de interés a largo, que vemos, veis ahí, que sube más los de Grecia, España e Italia que los de Alemania, o sea, que empiezan a subir los diferenciales. ¿Os acordáis? Los spreads que la guerra había dicho que no era su problema. vemos que se dispara la inflación, España tuvo ayer un número terrorífico, 10,2%, incluida la subyacente, aunque los salarios todavía no empiezan a dispararse, con lo cual tenemos inflación, pero no tenemos todavía espiral inflacionista, creo que la vamos a tener. Empezamos con una situación mucho peor que en el 2018, que en el 2008, porque fijaros, España en particular tenía, nos quedamos con un par de números, tenía en el 2007-2008 35% de deuda PIB, 35%, hoy tiene 120. Es decir, en todos estos años nos quedáis dicho que no hemos crecido, España ha acumulado 85 puntos más de deuda al PIB, es decir, todo lo que hemos gastado de más, todos esos funcionarios de más, aumentos de pensión y tal, en realidad los hemos financiado con deuda, porque el pastel no ha crecido. Aquí la veis a nivel eurozona, veis que la eurozona tiene un nivel de deuda mucho mayor que cuando estemos en la crisis anterior. La deuda, la inflación es muy diferente en Europa, os pensamos todos que es bastante diferente de Europa que en Estados Unidos, porque tiene un gran componente azul. El color azul, le veis como de importante ese componente es energía. En Estados Unidos esto no sucede porque son vendedores netos de energía. Hombre, tiene ese componente, pero menos. En Europa, por lo menos hasta el 22, luego veis la proyección a la derecha en los que ya es la subyacente la que tiene su propia inercia, pero hasta este momento la energía ha tenido una parte muy importante. En Estados Unidos, por el contrario, lo que veis más es que ha habido una expansión muy grande. El EF gráfico al revés, hacia abajo, expansión más grande es que entra más para abajo. Fijaros que el déficit en un año pasa de 5 a 15. O sea, le ha metido 10 puntos del PIB, ¡boom! O sea, eso es más o menos lo que le ha metido España, por cierto, tuvimos 10 puntos del PIB de EF. Entonces, ¿se parece o no se parece? ¿Tenemos la misma capacidad de reacción o no tenemos la misma capacidad de reacción? El Banco Centro Europeo tenía una ventaja muy grande ante el existente. No había inflación, todo estaba parado, estábamos en deflación. Ellos a la hora de comprar deuda tienen una excusa muy fácil, oye, es que tenemos que inyectar dinero para que suban los precios un poco, porque están cayendo. Ahora esa excusa tan fácil no la tienen, no pueden ponerse a decir, bueno, bueno, aquí si Italia y España empiezan a pagar de más, entramos, porque diga, no, si usted entra se va a disparar aún más la inflación. Entonces, ahora tiene su problema que es, el ECB, el Banco Centro Europeo ha anunciado que va a empezar a apretar la, bueno, va a retirar todas las copas de activos ya este mes y va a empezar a subir los tipos un poquito. Fijaros la diferencia, por cierto, entre el Banco Centro Europeo y la Reserva Federal. Los tipos de interés, fijaros ya que ya iban hablando cuatro meses de tipos de interés, es la línea naranja, no se ha movido, no han hecho nada, los Estados Unidos ya han subido muchísimo. Entonces, el Banco Centro Europeo en el fondo está en esta situación en la que, si subimos los tipos y nos metemos en un lío con Italia y con España, sobre todo con Italia, que se empiece a disparar aquello y no tenemos la posibilidad de intervenir como teníamos antes, porque claro, si intervenimos con una situación inflacionaria, además en un solo país, eso es como lo vendemos. Recordad que tú en teoría normalmente siempre tienes que intervenir en los países en proporción a la clave de capital y la clave de capital te dice, oiga, usted de Italia puede comprar el 17%, no más, no se puede poner a comprar la de Italia como un loco. Draghi, como os decía al principio, se inventó una solución que se llamaban las Outright Monetary Transactions, OMT, muy importante, en el debate de los próximos meses, muy, muy importante, os lo voy a explicar un poquito. ¿Qué dice lo siguiente? Si tú necesitas que yo te rescate, vale, pero tienes que estar en un programa del Fondo Monetario Internacional, de la Comisión y de las instituciones, de los centros europeos, es decir, te hace un rescate, no voy a comprar tu deuda así como así sin condiciones, fijaros que durante la pandemia sí que se hizo, durante la pandemia fue, venga, porque es un problema externo, porque no tienes la culpa, pero claro, es que si yo ahora te rescato sin condiciones, mirad lo que dice Draghi, que lo explica muy bien, lo explica muy bien, dice, oye, las condiciones son muy importantes para que el BCE se pueda asegurar que las intervenciones que son para apoyar a la deuda de un mercado de un país no se convierten en un subsidio a políticas nacionales insostenibles, oye, es que si el 21 de julio, que es el día clave al que tenéis que mirar, el 21 de julio, le acabas de anuncia que va a comprar la deuda italiana y española sin condiciones, ese día la reforma de pensiones que tiene Macron en marcha, se terminó, oye, para qué voy a, si esto me van a financiar con tipos bajos, la única razón para que haga reformas es que, oye, y Sánchez, que de pensiones, ya sabéis que le ha metido un chute, y os lo vamos a contar con cuidado y con números, ha metido una subida de pensiones brutal, con un déficit estructural enorme, de cuatro puntos añadidos, pues, diría, oye, me van a financiar de infinitum, entonces, tiene que haber condiciones, tiene que haber condiciones, y Draghi encontró una solución, había una solución chapuza antes, con una anécdota, Andrés Betancorres, que te ha hecho el administrativo y nos está haciendo el honor de estar aquí, muchas cosas que estoy diciendo, estará teniendo su película detrás pensando esto, sí, esto, no, Andrés se acordará perfectamente de una cosa que realmente desde el punto de vista jurídico seguro que Andrés tiene muchísimo, antes de que existiera este programa que os cuento, esto se hacía con una carta y una llamadita, hay una carta famosísima del gobernador Trichet y el gobernador del Banco Central Español, el presidente Trichet del gobernador del Banco Central Español, Miguel Fernando Rodríguez, que le escriba una carta a Zapatero diciéndole que nosotros queremos que usted haga esto, que corte pensiones, corte funcionarios, baje 05 tal, meta a usted, oiga, ¿en qué papel está escrito que usted tiene derecho a pedirme a mí eso? ¿Por qué voy a ir yo a mi parlamento a hacer esos cambios? ¿Qué legitimidad tiene eso? O sea, esa carta, hay otra carta igual en la que provocan la expulsa, el Banco Central Europeo a Berlusconi y al presidente de gobierno italiano, que se dice pronto, nosotros no vamos a seguir comprando si sigue usted aquí, a bueno, me voy. Eso era la forma en que lo habían hecho al principio, porque decían, oye, hay que ayudar a este país, pero estos tíos son los matados. Claro, eso no podía ser. Entonces Draghi se inventa esta solución cuando hace aquí el famoso discurso, whatever it takes, ¿os acordáis? Haberlo leído, no estabais obviamente pendientes de la macro en aquel momento. Se inventa este tema, que es una cosa objetiva. Mira, yo no sé si tú eres sostenible o no y no me quiero enterar. Si tú no puedes financiarte en el mercado, país X, tú te vas a la comisión, al Fondo Monetario Internacional, hacéis un programa y cuando hay un programa, o sea, un rescate, yo aquí saco barra libre y compro lo que haga falta. Pero tú estás intervenido. ¿Vale? ¿Quién te interviene? Estos se llaman préstamos precautionary, ¿cómo se dice precautionary? Precau... ¿De preca? Precaución. Bueno, pues un programa precaucional, no es una fatal, tío, precautionary del mecanismo, el MEDE, Mecanismo de Estabilidad Europeo. ¿Qué es el MEDE? Pues el MEDE era el programa, el mecanismo europeo, el Fondo Monetario Internacional Europeo, que hace los rescates de Grecia, Portugal, España y Chipre. Lo crean en 2011 para ayudar a estos estados, les da préstamos y se vota en función del poder económico, no se vota con uno cada uno, tiene una base de capital bastante significativa, 700.000 millones y tiene una capacidad de préstamo cuando empieza la pandemia de 410.000 millones. Los países piden este dinero, la comisión te hace un programa y si estás en el programa te pueden dar apoyo. ¿Qué pasa? Que a los gobiernos italiano-español, pero sobre todo a italiano, esto en Italia se habla en los bares. Un rescate del MEDE les parece lo peor, o sea, les parece cortarse las venas. Nos intervienen, como si fuera una colonia, no sé qué, no quieren saber nada. O sea, existe un instrumento hoy para los países si se les disparan los tipos, pero les da pavor. Durante la pandemia se les ocurrió una cosa que a mí me parece muy inteligente, que es decir, oye, como el MEDE nadie lo quiere usar, vamos a crear un problema especial para la pandemia que no tenga condicionalidad, que la gente lo pueda usar de una manera más natural, que no es un rescate gordo, es un rescatín, ¿no? Es dinero que puedes usar para sanidad, etcétera, pero no te voy a exigir que haga recortes de pensiones. Aquí hay una oportunidad perdida enorme. Italia y España tenían que haber dicho ¡ay, qué bien! ¡Hemos ganado! No hay condiciones. Tenían que haberlo aprovechado y haberlo pedido y hubieran quitado de estigma. Pero no lo hacen. De hecho, Italia sale de la reunión y dice ¡Uah! Esto es una birria, esto es el MEDE, esto son rescates. No queremos saber nada. Entonces, ahora tenemos una herramienta con mucho dinero preparada para ayudar a los estados interviniéndoles en parte que no podemos usar. Entonces, ¿qué hacemos? El Banco Centro Europeo decimos no puede comprar así como durante la pandemia porque ahora sí tenemos inflación. No puede comprar un país por separado porque los países no les dan la gana de usar el mecanismo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, el reto para el 21 de julio y ya terminó, son los últimos tres slides, el reto para el 21 de julio es ¡Oiga! Tengo que empezar a subir los tipos. Si no se me escapa de inflación. Pero muchos bancos centrales están muy asustados porque dicen ¡Joder! Empiezo a subir los tipos y mi país. Claro, estos señores votan. Son independientes, pero votan. O sea, tampoco el gobernador del Banco Central italiano quiere que Italia sea bella garete. Cuando hay que votar los tipos, si está pensando que va a empezar otra vez las primas de riesgo y no sé qué, voy a decir ¡Oye! prefiero que no. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Vale, vamos a subir los tipos, pero vamos a asegurar que suben todos igual y que ningún país sube de más. Vamos a evitar que se separen estos, los spreads, que se vuelvan a disparar las primas de riesgo. ¿Pero cómo? Si lo hacemos sin condiciones, si decimos no os preocupéis, el Banco Central europeo está aquí, si se dice yo lo compro. Riesgo. Que los países, los podemos del mundo digan ¡Uy, qué bien! El Banco Central europeo lo compra todo y yo paso de hacer ningún sacrificio y tiro de la maquinita. Otra posibilidad, al hacer un programa pequeño o poco creíble que al final los mercados intenten tirar de él y que se vea que no hay nada ahí, no hay chicha. Entonces, esto es el momento de Europa hoy, que es ¿qué puede hacer el Banco Central europeo? Un momento con inflación, a medida que van subiendo los tipos, en algunos países suban de mercado, se queda el país sin financiación. ¿Qué pasa? Que tienes un círculo vicioso que yo os contaba en una slide aquí arriba y me lo he saltado que os quiero contar con los puntos. 2011. Grecia. ¿Cuál es el círculo vicioso? Tú, la gente empieza a ver que te suben los tipos. Si te suben al 1, te suben al 2, te suben al 3, bueno, pues vale, jolín, estos podrán que recortar tal y tal cosa. Pero en un momento te suben al 5, te suben al 6, te suben al 7, al 8, a Grecia suben al 20, pero vale. La gente empieza a hacer números y dice, oye, esto tiene 120% de dólar al PIB. Si tiene que pagar un 8%, pues eso sucede 10 puntos de PIB. ¿Nos creemos que vayan a pagar 10 puntos del PIB en el pago de intereses? A lo mejor no nos lo creemos. Empezamos a pensar que no es sostenible este país. Entonces pensamos, si va a hacer default, se van a ir los bancos de ese país a la porra, si se va al Estado y se van a ir los bancos de ese país a la porra, va a terminar saliendo en el euro. Entonces, de repente el mercado en aquel momento dice, oye, cuidado, que aquí ya no estás hablando de si me pagan dos o me pagan dos o tres. Me estás hablando de que a lo mejor me quedo sin nada porque esto se sale del euro y lo que yo tengo invertido, pero además ahora ya no es en deuda de España, es en cualquier banco, en cualquier empresa, en tal, se me deprecia. Lo voy a vender y lo quiero vender todo. Eso es lo que tú quieres evitar, pero ¿cómo lo evitas? ¿De acuerdo? Eso es lo que tú quieres evitar, ese círculo vicioso, digamos, ese pánico que viene de que tú, voy a tratar de explicaroslo aunque ya estoy, ahora sí que estoy fuera de tiempo, estoy fuera de tiempo, ¿no, Abel? Bueno, no os lo explico, en algún otro momento habrá, a lo mejor en la conclusión. Entonces, bueno, tienen que levantar, tienen que subir los tipos, tenemos que resolver temas estructurales importantes, tenemos una política monetaria común, no tenemos una política fiscal, la hemos tenido durante la pandemia, pero no la tenemos en general y nunca estamos eliminando del todo el riesgo de que venga una crisis del euro que se lleve a Italia o a España por delante. Nos falta un activo seguro conjunto, cuando la gente se asusta de un país se va a deuda alemana, con lo cual se suben las primeras de riesgo, nos falta seguro de depósitos, que no lo hemos conseguido hacer y nos falta el que separar los bancos de los estados, ahora mismo los bancos italianos tienen deuda italiana, los bancos españoles tienen deuda española y eso crea un riesgo de círculo vicioso. Y también, por supuesto, el problema estructural que siempre tiene Europa, que es que nosotros somos una organización mucho más compleja. En Estados Unidos tiene el presidente de Estados Unidos, tenemos el presidente del consejo, presidente de turno, presidente de la Comisión Europea, la gente no sabe quién es el presidente de Europa. Cuando yo estoy en secretario del Tesoro tenemos la comisión, tenemos el Eurogrupo, ah, mira, tengo Mario Centeno todavía que ya no está, tenemos el consejo, etcétera, etcétera. En fin, hay mucho que hacer, pero yo creo, sinceramente, que la respuesta a la pandemia ha sido un éxito y vais a poder pensarlo y reflexionar sobre el momento de Europa mucho más en lo que queda. Muchas gracias y empezamos con los debates. Gracias. Aplausos Gracias.